Y ahora vamos con Ollanta Humala, que nos habla de las AFP. Vamos a verlo. Cachaco, ¿es verdad que van a agarrar los puntos de las AFP? No seas conchudo, pues no te pases, pues cachaco. Esa plata no es tuya. Les vamos a quitar la plata a los ricos para darles a los pobres, a los marginados. No es posible que un anciano de 65 años no tenga una pensión digna. Por ejemplo, Farid Ode, ¿de qué va a vivir cuando tenga 65 años? Si ese vago nunca ha trabajado. Lo mismo Joséín Villanueva. Quiero beber como millonario, viajar a Europa. Yo también estoy como Ollanta, quiero viajar a Cancún. Señor Ollanta, ¿de dónde va a sacar usted dinero para favorecer la pensión 65? De las AFP, porque ese es un fondo de los millonarios. Hay que morder ahí. Señor, ese no es plata suya, pues gente que ha aportado años. No lo van a sentir, porque esa gente que ha aportado pertenece a los grandes grupos económicos. Están los Rizopatrón, los Brescia, los Berkemeyer. Hay que favorecer a los Mamáñez, a los Quispe, a los Humala. No se preocupen, cholos. Toda la plata va a ser para nosotros. No choquen con las AFP, porque hay mucha gente que tiene su platita y guardada, pues espera una jubilación digna, ¿sí no, Guillermo? Así es, efectivamente, ahora estamos vía microondas con el presidente venezolano Hugo Chaveta para que nos explique claramente qué es lo que quiere hacer con las AFP, el presidente o el candidato a la presidenta, el señor Humala. Vamos a ver. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, Miquelera! ¡Vamos! ¡Vamos, Guillermo! Que lo que ha hecho Humala con las AFP está bien, está bien, Guillermo, porque mira, acá en Venezuela yo hice lo mismo y todo el pueblo me quiere. Todos los pobres se han repartido la plata de las AFP. Hoy antes mi pupilo, y por lo tanto, tiene todo mi respaldo. Me falta algo, me falta algo. Me falta su corona, comandante. Me siento desnudo, un momentito, Miquelera. Su corona, mi rey, su majestad. Ahora sí, ahora sí. Señor Hugo Chávez, usted no debe meterse en la política externa de otro país. Realmente usted metase en su país, Venezuela, que bastante mal está en la situación económica en que se encuentra. Además, usted quiere perpetuarse en el poder. ¿Qué es lo que le pasa, señor Hugo? Mire, mire, qué cosa, mi querido Fidel. Mi querido Fidel Castro. Ah, pero creo que lo estoy confundiendo con Fidel. Es mucho, porque usted con la justa se parece al flaco Tres Patines. Bien, no se vean el payaso conmigo. ¿Cómo es que quiere usted gobernar seis años más? Yo no me explico, explíqueme usted. Un momentito, agárreme, Miquelera. Cien años más, comandante. Bueno, en vista de que la situación de Venezuela está muy bien, gracias a mí, tengo que perpetuarme, perpetuarme aquí en el poder por seis años más. ¿Por qué? Porque todas las medidas antiimperialistas que he dado, han dado su fruto. Por eso estoy esperando que mi hermano Ollanta llegue al gobierno y es hora. Además que son seis añitos, Guillermo. Se pasan volando. No es nada, no es nada, comandante. No es nada. Eche pa'lante, Ollanta. Es mi colora, pobre mi colora. Ahí está, comandante, mi rey, tu majestad. Me siento calato. No sé, usted es sinvergüenza, pero el señor Hugo Chávez, en su país no existe libertad. ¿Cómo va a meterse usted en la libertad de las radios, la televisión? Realmente es inaudito. No hay libertad. Pero, ¿tú sabes qué es libertad? Libertad. Claro que sí. Libertad es... La capital de la marinera. El Trujillo, ¿no? Claro. A libertad. En Venezuela no hay libertad. En el Perú hay libertad. En el Perú. Pero, oiga, no me hablen ese tono, señor mi querido Bolognesi. No me hablen ese tono porque yo estoy seguro, si usted estuviera en mi país y hubiera cerrado su bendito noticioso que todos los días me ataca, parambulándose de los presidentes, le dicen fea a Magali, tramposa a Cindy Marino, se paran burlando de Fernando Armas, ya del presidente García, que es un chancho, que tiene papada de pelícalo, es una falta de respeto a los dignatarios. No puede ser, concha le vale. Son unos concha le vale, ustedes los peruanos. Bandidos de suerte. Déjese usted de meterse en el Perú. No haga promoción al señor Humala. Yo me pregunto, ¿qué haría usted, señor, si pierde Ollanta Humala? No, 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 yo. No, ni de broma. Oiga, mi querido papá de Clinton, mire, ni de broma diga eso. Ni de broma. Porque ya serían 20 millones de goles que estarían indo al agua. No, 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 para nada. Si me Ollanta pierde, tenga por seguro que voy volando, voy aquí con mi hermano Viquelera. Vamos con nuestros tanques, tanquetas, portaaviones, y nos vamos a atacar, a dominar el Perú. Y yo mismo voy a nombrar a Ollanta Humala presidente del Perú. ¡Vamos, sabroso! Y a Keiko le meto corriente, como a su mamá. 10.000 voltios. Además, Ollanta Humala va a gobernar 12 años. Y ya se está formando la coalición. Evo Morales, Correa, Estepechito y Ollanta Humala. Ahí sí le podemos declarar la guerra a Estados Unidos. Y te vamos a fusilar, Guillermo. ¡Abajo el imperio! Señor Hugo Chávez, déjese usted entrometerse en la peli, en la, ya le decía, en la peli. ¡No quiero! En la política peruana. ¡Cállate en la boca! No, película, esa es la palabra que debería emplear. No debe meterse más. Regrese usted, pues, en su país. ¡Te voy a fusilar! Reviente ahí, pero no se meta con el Perú realmente. Muchas gracias por prestarme estas declaraciones. Y ojalá no lo vuelva a ver más, señor Hugo Chávez. ¡Giame!